El estar jugando desde el hogar los protege de una exposición interpersonal. Estar con los amigos en un deporte, en la calle, haciendo otra actividad, requiere de hablar, requiere de la presencia, requiere de exponerse. Y bueno, en esta situación de los videojuegos, los chicos, si bien tienen códigos, porque estos juegos tienen códigos, tienen reglas, tienen normas, pero estamos relacionándonos a través del juego. Y bueno, en eso, como en muchísimas otras actividades que realizan los chicos, todas las actividades, tenemos que estar presentes los padres, controlando, sabiendo de qué se trata, por eso tiene que ver con un aprendizaje de los padres. Los padres tienen que interesarse, tienen que interiorizarse a partir de, bueno, de ver el chico qué es lo que está haciendo en las redes sociales. Estamos en una era virtual. La preocupación siempre está, al principio. Tienen que buscar los recaudos siempre, saber dónde está, con quién está, con quién habla, porque como él bien decía antes, tiene relación online con varias personas. Por ejemplo, preguntándole con quién está jugando, a qué está jugando, porque es muy importante saber, más allá que si ellos por ahí tienen más conocimiento que uno en cuanto a la parte tecnológica, uno por ahí tiene que estar, hacer un seguimiento para saber en qué están los chicos. Muchos padres de estos chicos han nacido en una era donde todavía la tecnología no tenía el despliegue que tiene hoy. Hoy está y no la podemos negar. Entonces, a partir de ahí, no es la prohibición, sino es justamente sentarse, aprender, ver qué es lo que están haciendo los chicos y acompañarlos en esta actividad. O sea, por supuesto, como en todas las actividades que realizan los chicos, hay que limitarlos, hay que poner un horario, hay que plantearle otras actividades. Los chicos necesitan hacer tareas del colegio, necesitan hacer una actividad deportiva, recreativa, estar con sus amigos. Entonces, y en el medio de esto también puedan utilizar un tiempo determinado para estar en estos juegos en red. Bueno, en este caso, la que le ponen los límites es siempre mamá. Es la que más está en la casa. Pero, bueno, tiene responsabilidades, como primero está el colegio. Si bien ellos se tienen que divertir jugando, pero bueno, está muy controlado aparte. Tengo la suerte de que, bueno, el colegio tiene mucho tiempo, más el deporte, bueno, como él dijo antes, de tenis, que también llevan a que él no esté todo el día metido en eso. Así que, nada, nos vamos adaptando a esta nueva era. Tiene una actividad física que también practica y, bueno, tiene sus horas de estudio y por la noche hasta cierto horario se juega. Después ya tiene que descansar. Nosotros por ahí jugamos de otra forma u otros juegos. Esta era, su juego es este y hay que respetarlo porque es su infancia en sí y sabiendo cuáles son sus responsabilidades.